Música Se me enreda en la cintura Me desata la locura Sube y baja por mi espalda Me estremece, me desarma Es un callejón a oscuras Es la sombra de mis dudas Agua dulce en el desierto El final de cada cuento Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque cada beso me roba a tres Música Se me escapa entre los dedos Es el dueño de los celos Y su nombre está grabado En la palma de mi mano Es corriente que me arrastra Es el sueño que me falta Es mi noche de verano Pedacitos de pecado Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque cada beso me roba a tres Música Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque cada beso me roba a tres Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Cada beso me roba a tres Es el amor que sube despacito por mi corazón Y viene y va y en el va y ven Es el amor que sube despacito por mi corazón Y la beso me roba a tres Este es un 64-counmán, forward, intermedio, y advanced level line dance. No attack, no restarts en este dance. Session 1, starting with your right foot, side hold, crosswalk, recover, quarter turn left, stepping forward, hold, step forward, pivot, three quarter turn left. Next session, side hold, slow coaster step, back, together, forward, touch behind, back, together. Next session, forward, quarter turn right, sweep your left foot, cross, side, behind, sweep, behind, side. Next session, slow cross, shuffle, cross, side, cross, quarter turn right, sweep, forward, point, monterey foot and right into a cross, sweep. Next session, cross, hitch, just bust, cross, back, side, hold, cross, quarter turn left, stepping back. Next session, quarter turn left, to side, hold, rocking chair, forward rock, recover, back rock, recover, step forward, pivot, half turn left. Next session, make another half turn left, stepping back, hold, slow coaster step, back, together, forward, forward, twist, both ball, quarter turn left, twist, both ball, quarter turn right, wait on your right foot. Next session, forward, touch behind, coaster step, back, together, forward rock, recover, full turn to your right. Hip turn right, stepping forward, hip turn right, stepping back. For the next wall, make another quarter turn right, stepping to side, one. Last step, now with the count. Five, six, seven, eight, one, hold, two, three, four, five, hold, six, seven, eight. One, hold, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, hold, six, seven, eight. 1 hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Then 1 That's the holdings, I hope you enjoyed Thank you for watching 右腳開始 好,接下來我就用中文為0講解腳步 這個5 有64拍,四個方向 沒有tag 也沒有restart 第一個8拍右腳開始 旁停 crosswalk回 四分之一左轉腳往前 停前 pivot 四分之三左轉 下一個8拍 旁停 coaster step Hau bing, chian, hau dian, hau bing. Se hagan, bapai, chian, si ven gie, yu zan, ssa, kua, pang, hau, ssa, hau, pang. Se hagan, bapai, kua, cha, kua, pang, kua, si ven gie, yu zan, ssa, chian, pang, Ba передami, yu zan, wang ambu trey, louder yuze, zan, puang, si ven gie, yu zan, puang, ssa, se hamimi, yu ze zan, puang, giúc gie, tsens, puang, pas chian, puang, puang, hi doo, tsa, puang, pun teri beng, ma sei, tik Él, kua, si ven gie, euro, aquí un huapai, puang, si ven gie, versusño, chian, puang, puang, finail, puang, kua,しょ, puang, puang, happen Eric, puang, ruining, puang, chian, puang, puang, chian, puang, powang, puang, puang. En el teu punto hacia el punto. Y por otro punto hacia la vista. Paso hacia el Kin always dada. En el Malised cilume. Y por otra parte hacia el bridge. 2ª 1ª 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 1